Hola, hola amigos, lindo día, sean bienvenidos a un nuevo videito. Hoy vamos a realizar la actualización de novedades Uli, chicos. Estamos aquí en San Ciprián. Todavía es temprano y ya hay bastante movimiento. Así van a llegar. Ahorita llegué ahí en el metro, nos bajamos, cruzamos, ya saben, por abajo del puente vehicular. La forma más fácil de llegar es llegando a Metro Candelaria, línea que va de Martín Carrera a Santanita. Vean, van a atravesar todo esto. Hay varias formas. Pueden entrar por la entrada principal, que era por donde pasamos, o pueden entrar por aquí. Aquí es Ryan, chicos. Y aquí está la Illa, ya acomodándose. Aún es temprano. Y pues van a entrar aquí por la nave verde, la que está pegadita a la roja, ¿vale? Vamos a entrar. ¡Hola, Lai! ¡Buenos días! ¡Buenos días! Y bajan por aquí. Bajan los escaloncitos y se van derecho. ¿Vale? Derechito, derechito. Y acá está. Novedades Uli, chicos. Ahorita nos van a dar sus horarios y toda, toda la mercancía que manejan, ¿vale? Tienen muchas novedades ahorita. Vean, tienen cubitos de 2x2, 3x3, pirámides, tienen hamburguesitas. Todas estas novedades para Día de Muertos y muchísimo más. Ahorita continuamos. Amigos, ahora sí, les damos la bienvenida a Novedades Uli. Ellos laboran aquí en el mercado de San Ciprián, nave verde. Ya les mostré ahorita en el intro cómo pueden ubicarlos fácilmente. Bueno, es la forma que a mí se me hace más fácil para llegar aquí con ellos. Ellos laboran de lunes a sábado de 8 y media, 5 de la tarde, mínimo para envíos de 1,500. Realizan envíos por FedEx, estafeta y camiones. Saben que tienen también su grupo de WhatsApp y ahí van subiendo las actualizaciones, ¿verdad, Uli? Sí. Nueve. Buenos días, Uli. ¿Con qué empezamos? Cuéntame. Bueno, pues sorteo de novedad. Llegó ya todo el Halloween. Dove la araña. Llegó esta nueva araña, también trae hidrogel, trae gusanito. Ok. ¿Y esta qué costo tiene? A 13. De mayoreo y menudeo. Ok. Ya es precio. Ajá, es precio y también llegó el cerebro. Tanto me están pidiendo muchos clientes. Llegó. Es cráneo. Cráneo. ¿Y este también trae agüita? Ajá. Me trae agua y trae un gusano. Gusano. Ok. ¿Este está en plata? En plata y en color blanco. Está en 3 pesos igual. ¿Por caja se mantiene? Se mantiene igual a lo mismo que se hace. ¿Estas calabacitas? Están en 12 pesos y son de los... Ah, es la que trae su colgante, ¿verdad? Ajá. Ok. Y de este lado tienes el murciélago. Murciélago. ¿Este en cuánto está? En 3 igual, pero ese se trae hidrogel. Ah, no es cierto. Miento, en 12. 12 y trae hidrogel. Cada pieza por caja. Ok. Estoy dando pieza por caja. ¿Cuántas piezas trae más o menos la caja? 12. 12. Ok. Igual todas se mantienen en 12 piezas. La mayoría de las piezas tienen 12. ¿Y este fantasmita? Está en 12 igual y es de 12 igual. Prende. Está bien padre ya todo esto. ¿De este lado? ¿Te llegaron cubos nuevos? No, nomás siguen teniendo los de 2x2 que están 20 pesos. Ajá. Está este que no sé qué figura ser, pero es un 3x3 pero de aquí como ovaladito, ¿no? Sí, ovalado. Ok. Está 25 pesos. Y está este. ¿Ese qué es? ¿Es este? Es este, ¿no? Es este. Vean qué bonito. ¿Este en cuánto está? 25. 25. ¿Y el triángulo? ¿Este en cuánto? 25. 25 también, chicos. Vean, está súper padre. 25. Ya se me agotó y me ponía un... ¿Y el juego del 1 en 20? El 20 normal. Ajá. Y el de personaje en 25. ¿Tienes? Mario Brown y Pokémon. 25, chicos. 25 pesos. Ok. ¿Tienes también la Kuromi en cajita? Kuromi en cajita, sí. Está en 17 pesos. Se mantiene por caja y por... Es la que les digo que es secreta, ¿verdad? Ajá, por piso. ¿Cuántas trae la caja de esta? 12. La mayoría de cosas traiendo seguro. Ajá. Vean la espuma, está padrísima. Esta viene en morado y negro. Ok. ¿Se ve si en negro? No. No. Ahí está. Vamos a mostrarlo para que lo vean. Negro, vean qué padre. Este es 18. 17. Y también tienes el... ¿Ese es lápiz o color infinito? ¿Dónde es color? ¿En cuánto está este? Está en 50. 50 con una docena. Ajá. Y tienes el huevito antiestrés. Yo le decía a Ulises, es un teletubio, Ulises. Y ese día casi nos peleamos aquí. Y el no, que es un huevo, el que no. Ella dice que es un teletubio, pero además... Hay rosita, hay verde y hay amarillo y este es de espuma. ¿En cuánto está este? Saca los 15. ¿En cuánto está este? 15 pesos. 14 por caja. 15. 15. ¿A dónde? Está bellísimo. Ajá. A ver, vamos a ver. Vean, este trae como ojito de sorprendido. El amarillito que trae como su boquita, ¿no? Extendido. Vean, este no trae boquita. No, ¿verdad? ¿No trae boquita? No, no trae ojitos y como sus cejas. Y este... ¡Ay, vean! Este está bien tierno. 15 la pieza, 14 por caja. Son de espuma, chicos. Están bien bonitos. Ay, nos va a enseñar el otro. ¡Ay, está bien padre! Estos fácilmente ustedes le pueden sacar hasta el doble, ¿verdad? Los que vienen en caja... Ajá, la presentación exacta. ¿Y el gusano de luz? ¿15? ¿El gusano de luz? Sí, 15. Ok. Es el... Vean. Trae dos, cuatro, cinco bolitas y sus patitas, sus cuernitos y sus ojos. Está bellísimo. 15 pesos. Y de este lado tiene estos antiestrés. Estos en cuánto están? Ese es el precio, ¿verdad? 25. 25. Hay el... ¿Cómo se llama? El venado. El panda. Y el conejo. A ver, vamos a verlos. Están padres. Están padres, sí. Vean el conejito. Oye, de aquí está grueso, ¿verdad? Sí. Está grueso, vean qué belleza. 25 pesos. Es de espuma. Está en conejo. Está en venado. Y está en pandita. A 24 por caja. ¿Cuándo trae la caja? Aquí. Ok. Se lo puedo dar combinados. Ah, me puedo llevar mi caja surtida. Dos de cada uno. Ok. Y vamos de aquel lado, porque acá hay gente escogiendo, chicos. Ay, me atropellan. Estos de colores, que son de luz, igual. De luz y trae su colgante. ¿Cómo le llaman a este? Sí, ¿no? Como colgante. Agarradera. Vean. ¿Este en cuánto está, Uli? En 12 pesos. 12 pesos. Igual por cajas de 12. Y... Este. ¿Es un mostrito de...? Mostrito de como de... ¿Cómo se llama? Este... Es igual que este, ¿verdad? Este... Es un mostrito como... De cactus. ¿Qué puede decir? Vean qué bonito está. ¿Este tiene luz también? Sí, tiene luz. 13 pesos, ¿verdad? Ajá. Ahí se me ponía. Nos quedó mal. Ah, vean qué bonito. 13. Uli, por decir esta mercancía que es de luz, yo la puedo checar aquí mismo? Este, sí. ¿Sí? Ok. Ahora sí que los que vienen aquí cerradón caladas, pero si vienes por caja cerrada, ya ves que baja un precio. Ajá. Pero a ustedes no baja el precio. Ok, se mantiene. Así se mantiene cerrada. Pero te garantizo la mercancía. Ok. También tengo este, bueno, tengo este también. Como es como un gusano, pero con ojos y tiene luz. Este. Está en 12 pesos. 12 pesos. Igual. Mirá, qué padre. Y de este lado, ¿este es de arena? Ajá, nomás tengo este de que es dinosaurio, o como cocodrilos. Ajá. Y se estiran. Este o uno. Ok, por el otro. Y por allá, no te quieran. ¿Este en cuánto está bonito? Sí, ven. Ahí, ahí, ahí. Está en 13 pesos. 13 pesos. Vean qué bonito está. Son como lagartijas. Ajá, está bien bonito. 13 pesos. ¿Y este unicornio? Es de gel. Ay, es hermoso. Es de gel. Hermoso. Son los de gel. ¿Este en cuánto está? Tenía varios modelos, pero se me agotaron. Ay, yo no los había visto. Y pues va a llegar más modelos. Espero que entre dos semanas llegue. Ok. Es de gel. ¿Este en cuánto está, Ulises? A 15 pesos. 15. Ay. Es una hoja de la caja. Es brocha de caja. Está bien bonito, chicos. Y hay amarillo, rosa, azul, morado y verde. Naranja, ¿verdad? También. Naranja. Ok. ¿Este se va por par? Sí, por par. Me vienen los pares hechos, chicos. Vean. Están muy bonitos, la verdad. Ya me quedan como tres cajitas, la verdad. Ok. Pero van a llegar más modelos nuevos. Van a llegar como seis modelos. Ok. De este lado tengo la hamburguesa y el resto queda 13 pesos. 13 pesos cualquiera. Ah, por pieza y por caja. Ok. Este se mantiene. Así que vienen en voltura, pero yo le quité la voltura para que lo chequen a la gente porque luego los abre. Ya saben que aquí tiene sus muestras, Ulises. O ya las que le van dañando ya se las queda él como muestra. De este lado tienes el mini squishy. ¿Este en cuánto está, Ulises? A 2.50. A 2.50 y por caja 2.30. Ok. ¿Este es el llaverito? El llaverito. ¿Es espuma? Que es tible. No tengo ningún suelto, ¿verdad? Creo que no. No. Pero te voy a sacar uno para que lo den. Se puede inflar un poquito. Pásame una jeringa dentro de este, Julie. Para que lo vamos a... Mira, qué padre está. Porque se puede inflar y se puede desgustir. Y ustedes les dan el llaverito, ¿verdad? Les doy el llaverito para que lo puedan colgar. Ok. Aquí me pueden pegar. 13 pesos. Vean. Ah, es para expandirlo. Ajá. Un poquito. Vean. Ay, qué bonito. Ya queda más grande. Ya queda un poquito más grande. Pero nosotros no los damos así porque la gente los aplasta mucho. Ajá. Y en el camino, ¿no? También para los foráneos se les puede dañar. Les puede dañar. Sí. Ok. Me dijiste que está en 13 pesos. Y hay diferentes figuras. Hay este como el que nos enseñó Uli. Hay como este que es como un... No sé qué es. No sé qué es. Está súper, súper bonito. Corriendo, ¿eh? Es que no había visto esto. Y aquí ya le acomodan las manitas acá. Vean. Dejenlo acomodo. Ahora acá está. Bueno, así que debería de quedar. Nada más nos faltó esta patita. 13 pesos y está súper bonito. Ahí está. Y sin froncitos. Ok. Y de este lado tienen los que son como camaleones. Camaleones están a... Y para 20 pesos. Salen a 10 pesos. Ok. Hay naranja, rosa... Y amarillo. Y verde. Son cuatro colores. Ok. Ok. Son de luz igual. Mordelones no tienen. Están a 13 pesos. Y tengo varios colores igual, pero ahorita como no he llenado también. Son de luz. Hay amarillo, naranja. Este naranja que es como neón. ¿En cuánto me dijiste estos son? En 13 pesos. 13 pesos, ok. De este lado tienes el dalmata. Dalmata. ¿En cuánto está el... En 12 pesos. Este es de espuma también, ¿verdad? Ok. Junto con el osito. Los dos son de espuma. Espuma de 12 pesos. Ok. Y tengo el buggy buggy pero en pulsera. Ajá. ¿Este en cuánto está? Lo tengo en pesos y a 8 por acá. A 25. Ok. 8 por acá. Es de luz igual. Y es de huevito aquí. También hay osito, ¿verdad? Osito. ¿Me puedo llevar mi caja surtida? Sí. Te lo puedo... Trae 24 pesos la caja. 12 y 12 me puedo llevar. Pues te puedo surtir 12 y 12. Ok. Y tengo este slime que es de... Que es de... ¿Cómo se puede decir? Leche. Pero es de espuma porque se expande. Vean. Lo abrió y salió así como que disparado. ¿Este qué costo tiene, Ulip? En 10 pesos. 10 pesos. Ese se queda por caja 10 igual. Ok. Estos son los que no se pegan en la ropa. Vean. Hay varios colores. Este trae amarillo, blanco, azul. Hay varios, varios colores. Rosa también hay, ¿verdad? Con tapita rosa, esta amarilla, la verde que nos enseñó y la azul. 10 pesos, me dijiste. Trae 16 pesos la caja. 16 pesos la caja. Se mantiene por caja. Ajá, sí. Entonces, ok. Ok. Y esta es nueva presentación de la hamburguesa. Es como aquella de espuma, pero... En cajita. En cajita. ¿Esta en cuánto está, Ulip? En 15 pesos a 14 por caja. Por caja. Trae 12 igual. Ok. La hamburguesa. Aprovechen porque ya tengo pocas cajas. Esto está agotando junto con esta hamburguesa. La... La... La didáctica, decíamos. ¿Se puede decir con? Didáctica. Es didáctica porque se desarma. Ajá. A los niños les gusta mucho esto porque de poner, quitar y volver a tejer. Y esta espuma. Ajá. Los panes, el de arriba y el de abajo es espuma. Vean la cara. Y este es plástico todo eso. Que eso. El queso es el que no se pega porque... Porque está derretido. Está derretido. Vean qué rica. Ok. ¿Cuánto me dijiste? A 20 pesos. A 19 por caja. 19 por caja. Ok. Y esta es la cajita que viene surtida. Esta trae hamburguesa. Trae tu... Coca. Sandwich. Tu Coca. Tus papas. Tu hot dog. Tu pie de piña. Y tu refresco. Estas tienen el costo de 12 pesos. 13 pesos. 13, chicos. Es 13 pesos. 13, 26 el par. Ya están hechos los pares. ¿Vale? Pero viene surtida la caja. Ok. Te puedes llevar a la caja 156 de acá. ¿Y cuántos trae la caja? 12. 12 surtidos. Entre estos que ya les mencioné. De este lado tiene este slime que yo sigo que es moco. ¿Está 21 o 22? 22. 22 el par, chicos. Hay rosa, amarillo. Sí, no es cierto. A 24, chicos. Vean. Aquí como que se hicieron mal el 4, pero es 4. A 24. Trae mucho glitter. Está bellísimo. Hay verde, rojo, rosa, amarillo y verde. Y este slime trae un llaverito como de osito cariñoncito. ¿Este en cuánto está? 15 pesos. 15 pesos. Vean qué bonito. 14 por caja. 15. Vean qué belleza. Ok. Y de este, ¿en cuánto está el par? 20 pesos. Ah, 20 el par. 20 el par, chicos. Trae un torcidito y otro como de velita. ¿Y este? ¿Cuánto está? ¿Cuánto está? 13. ¿Y este? Está en 12. 12 pesos, chicos. Vean, está padrísimo. 13. Y de este lado tenemos el... ¿Cómo de mané? Emané. ¿Este qué costo tiene? 13 pesos. 13 pesos. Trae tres colores diferentes. Trae el scrunch y su brillantina. 13 pesos. Este es de leche también. Estos son nuevos modelos de leche. ¿Estos en cuánto están? En 12 pesos. 12 pesos. Hay conejo y oso. ¿Y este oso? En 12 igual. 12 también. ¿Y este más grande? Este está en 36 el par. 36 el par. 16. No. 18. 18. 18. ¿Este, Uli? Este viene a 12 pesos a 24 el par. Ok, 24 el par, chicos. Y hay colores. ¿El huevo? Ah, está igual a 13 pesos. 26 el par. Hay colores, ¿verdad? Rosa, azul, verde. Este. 5. Están 20 pesos. 4 colores diferentes. Tengo el amarillo, verde. Nada más cambia la cabeza. Ok. El rellenito, ¿verdad? ¿Y este huevo? Está en 8 pesos. 8 pesos. Y se vende súper bien, ¿verdad? Sí. Trae dinosaurio, trae plantita y su slime. Hay colores también. De este lado. Y sigo con este. Es que es el helado, se puede decir. Ajá. Ahí está en 9 pesos. 9 pesos. A 105 la caja. Nada más baja a 4 pesos. ¿Cuánto trae la caja? 12. 12, ¿verdad? Ok. Este es otro de leche, Uli? Otro de leche, sí. Este no lo había visto. A 12 pesos salieron varios modelos. Sí, porque de repente no hay, de repente hay muchos. Pollito, oso. Oso y como cerdito, ¿no? Y está como la rana. Ay, qué bonito. Son cuatro modelitos diferentes. Y esta es una mamila. Salió a 10 pesos. Oye, está súper bien. Ahí está lech igual. Está bien padre. Precio por caja. Ah, ok. ¿Y esta? A 3.50. Es la burbuja. Burbuja de agua. Hay verde, azul y rosa. Este es la en pequeño, ¿siguen cuatro? Ajá, en cuatro pesos. Hay de Patricio. De Bob Esponja. De Bob Esponja. Y Miriam. Y Minions Torcidito. Ah, no, esta en la caja sale a 3.75. ¿Mi caja igual me la puedes dar sortida, Uli? Si me gustan, sí. ¿Sí? Ok. Si me la piden sortida por caja, se las doy. Se las puedo sortir. Al mismo costo. Ok. ¿Y esta belleza? Ah, 13 pesos. Hay rosa, amarillo, verde y blanca. Está bien bonito. Está bien bonito. ¿Y este? Este es Bobo de Arena. Está en 7 pesos. ¿7? 7 pesos. Ay, está bien bonito. Y traes un molde. Sí. Está bien padre. ¿Y la vela? Ah, a 11 pesos. No la aguante, chicos, vean. A 11. A 11 pesos la vela. Hay colores también. A 22 el par. ¿Esos hojones, Uli? Estos están en 13 pesos. 26 el par. 6 por caja, a 3 igual. Ok. Ok. ¿Este? Este es el cerebro chico, pero viene encamantado con cuerda a 5 pesos. 5 pesos. Por caja te sale a 100, va saliendo a 4 pesos con 16 centavos. Ok. ¿Cuántos trae la caja? 24 pesos. ¿Y este es cerebro grande? Es grande. ¿Este en cuánto está? 85. Te sale a 7 pesos. ¿7? ¿7 pesos? Ajá. 7 pesos. ¿Por caja? Por caja. Empieza a 8. A 8. Ok, chicos. Estos abiertos son sus muestras de Ulises, que les digo que venimos y tocamos y se rompen las bolsitas, entonces el día se los queda. Ustedes se llevan estos empaquetaditos totalmente limpios y todo. Este es la Ulises. Está súper popular y está muy, muy vendible. ¿Este en cuánto está? Este es la malteada a 15 pesos. 15 pesos. A 14 por caja. ¿Verdad que también se vende súper bien? Este sí baja un peso. Ok. ¿Los squishies de leche? Los squishies de leche a 25 pesos. ¿Huelen? Sí, huelen. Son de palomita. Tengo estos tres. Y este está en 30. ¿20? ¿Este es en cuánto? En 25. ¿25? Sí, en 30 pesos. Y este, véanle los ojos. Por eso sube el costo por los ojos como de cristal. Ok. ¿Todavía tienes gel? ¿Solo de niño? No, ya solo de niño. Son las últimas que me quedan. Bien. ¿Estos en cuánto están, Ulises? En 7 pesos. 7 pesos. Les digo que Ulises lo está dando súper baratísimo porque en otro lado de aquí mismo estaba carísimo, chicos. Y aquí está muy bien. ¿Tienes el dinosaurio? No, no, no. El chillón. ¿En cuánto está este? En 14 pesos y a 13 por caja. ¿Cuántas trae la caja? 36, ¿verdad? Sí. Trae 36 piezas la caja. Están súper bien lechecitos, bien pintaditos. Vean. Está bien bonito. De este lado tienes el patito con luz para la moto, trae lentes, trae su casquito y todo. Es el alza, el casquito. ¿En cuánto está este, Ulises? ¿En cuánto está este? 25 pesos. 25 pesos. Hay varios colores, ¿eh? Nada más que ver el casco de colores. Hay rosa, azul, ese negro. Bueno, chequen el casco. Pues se protege. Vean tu padre. Está muy padre. Y de este lado tienes el foamy. ¿En cuánto está el foamy? En 15 pesos el foamy. ¿Es igual los dos? Sí, ¿verdad? Ok. Es grande. Esa es. ¿Cuál? Medusa. Medusa. Se me acabó. Es la medianita, ¿verdad? No, la mediana está de 13 pesos. Es de luz. Igual. Vean qué padre. 13 pesos, chicos. De este lado tiene lápices. ¿En cuánto están los lápices? Yo los estoy rematando. Son de los años pasados, a tres. Que los tenían a guardar. Tiene goma. Y los tengo a peso. A tres pesos el paquetito. Ah, ¿sí? A tres pesos. Vean. Y trae su goma. Está súper bien. Hay de muñequitas. Hay de muñequito para niños. Vean. Están bien padres. Tres pesos el paquetito. ¿Ya estás todavía ahí, Juli? Sí. El Ugi-Bugi de luz. Sí. ¿En cuánto está este? En 100. El paquete con 5. A 20 pesos cada uno. Ok. Me bajan. De este lado, la arena. Arena en bolsa. Ah, 6 pesos. Ya son las 5. 6 pesos, chicos. Y nada más hay color morado. Naranja. Naranja. Verde. Y más morado. Azul también hay por ahí. Rosa y azul. Acá está la azul. Y la rosa. 6 pesos, chicos. Está súper bien. 6 pesitos. ¿Tienes mamila de jugo? ¿En cuánto está la mamila? 12 pesos. 12 pesos. Tengo de leche y de... Ah, sí hay de leche y de jugo. 12 pesos. También ya queda poca, ¿verdad? Ajá. ¿Y esta calabacita? A 55 la serie. 55 la serie de calabacita. ¿El fantasma? A 65. Ok, aquí hay un... Lo que es fantasma. Cráneo. Y nada más. El 65. A ver, enséame el cráneo. Buenos días. Vean el cráneo. 65. 65. ¿Y este? El 70. 70 este cráneo. El 70 con la calabaza grande. Y el... Ah, a ver, enséame la calabaza grande. Así está. Esta. En 75. 75. Son mucho con el jack. ¿75? 70. 70, chicos. Vean. Está bien bonita. Esos son ceritos. Sí. Vean, son grandes. Para colgar así, de los que tienen los tines. Son estas. ¿Cuántas? Para colgar, pero... ¿Se temo? No. Una celita. Está súper bonita, chicos. Y otra. Y de este lado tenemos los conejitos. Tengo este. Ah, este es otro. No, 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 no. A ver, búscale, búscale. Él es... Ah, la calavera, chicos. ¿Esta en cuánto está? 70. 70 pesos. Está bien bonita. Dice la señora que sería que se cuelga y prende. Pues yo diría que son estas, pero ya no sé qué andan. Otra cosa, ¿la tengo con pila o la tengo USB? Con USB, así como está. Ok. Ahí como me gustan. Vale. Tengo dos monedores. Ah, tienes dos. Ok. Y de este lado tienes estos. Conejito a 20 pesos. 20 pesos el conejo. Junto con gusano. Conejo. Este, 20 pesos igual. Y el gusano. Son grandes. ¿Es el grande? Ajá. Y este son 15 pesos. 15 pesos. Ok. El delgado. ¿Y la espada expandible, Ulises? La espada expandible está a 12 pesos. 12 pesos. ¿Las cámaras? A 50. ¿Solo el conejo? Ajá, solo el conejo, pero va a llegar ya. Ok. ¿El Lego? El Lego está a 30 pesos, pero por mayoría ya lo voy a empezar a dar a 25 después de 20 piezas. ¿Ya son únicas piezas? Sí. Ok. ¿La pila, Uli? La pila la tengo hoy en 35 pesos. ¿Doble A o triple A, verdad? Bueno, en los dos. Ok. ¿La vela? A ver, cuéntame la vela. ¿Cómo? La vela grande va a estar en 160. Ajá. 140. Con 12, ¿verdad? Con 12 y 120 igual con 12. Con 12, ok. Yo lo puedo. Ay, está bien bonita. Yo tengo también esta. Pero no la he sacado de las cajas. ¿Esta en cuánto está? Esta está en 15 pesos, 180, 175 la caja. ¿La caja con? Con 12. 12 A. Sí, vamos a ver. Vean qué bonita está. Está bien padre. Sí, sí lo saco. Vean. Ah, trae por ambos lados. Está bien bonita esta. Lo vamos a ver. Así viene la caja. Cuatro de cada figura. Vean. Calabaza. Este es otra como calavera. Sí, ¿verdad? Y la que ya nos muestro, la calaverita negra. No, prenden así. 175 la caja con 12. Ay, está bien bonita. Vean qué padre. Esta no la habíamos visto en ningún lado, ¿eh? Está bien padre. Es que la tengo escondida porque... Se roban la idea. Se roban mis ideas todas. ¿Cierto? Está bien bonita. No, la he oído. ¿Y esta? Esta está en 60. 60, esta chiquita. Es la chiquita. ¿Prende de color o calidad? No, es calidad nada más. Cálida, vean. Ok. Y esta está en 65. Esta más bonita. Más grandecita. Más bonita, pues. Ok, 65 con 24. Estas pequeñas ya traen 24. ¿Y esta? Esta es mediana. Tengo tres tamaños igual de esta. Pero está nomás tengo nomás aquí dos. Tengo la chica y la mediana. ¿Está la mediana? La chica está en 100 con 24. A ver. 100 con 24. Y 120 con 24. Ok. La de 160. Es la más grande. Pero esa ya no hay. ¿O está adentro? No, 140, perdón. 140, ok. Esta es 120 y 100. 100, 120 y 140. Ok. ¿Y estas bellezas? Esta está en 130. Pero esta es con muchas vocecitas. ¿Qué bonita como la telaraña y la calabaza? ¿Está bien bonita? ¿Esta en cuánto está? 130. 130. La caja con 24. Ok. ¿De este lado tienes arena, Ulises? ¿Esta en cuánto está? En 35. 35. Trae sus moldes y como medio kilo, ¿verdad? Va a llegar a la de un cuarto que va a estar en 25. Ok. ¿Y esta? El acetato viene con 12 piezas a 35 pesos. Ok. Y ya tiene el pizarro mágico que está en 25. ¿25? Las bonitas orbeez de hidropeo están en 15 pesos la planilla. Ok. ¿La manita? La manita está en 30 pesos. ¿Cuánto sale? El cheque grande. Ok. El cubo rubí está en 85. La planilla con 20 piezas. Ajá. Y el globo. ¿El globo loco? Ajá. 25. ¿Este cómo se hace? Sí. Ese supuestamente lo inflas y la manitas y sale. Ajá. Ajá. Supuestamente dice. O sea, el globo loco. Por eso en el globo loco. Ok. ¿Y estas crecencias? El acetato tiene 20 piezas, pero vienen con 3. Está en 30 pesos. Ok. Vean las velas. Están bien padres. De este lado voy a seguir enseñándoles las planillas. Sí. De este lado tienes el otro pizarrón que es totalmente negro. ¿Este en cuánto está? 25 pesos. 25. Vean el concentrado. Ah, 15 pesos este. 15. Vean las calabazas. Sí, tengo también estas. ¿Está en cuánto está? La de la artina. Está en 125 con 12. Ok. ¿Y esta? En el acetato para la cara. El brillito. En el brillo a 125 va a estar. La docena. La docena. Ok. De este lado tiene al jack. Vean al jack. Qué bonito. ¿Tienes bomba chica? ¿En cuánto está la bomba? A 30 pesos. Vean el jack. Está bien bonito. ¿Cuántos trae la bomba? 40 pesos. 40, 30 pesos. ¿Está en la mano grande o la chica? No, 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 no. ¿Esta en cuánto está? Ahí están 30 pesos. Ok. ¿El rubi? El rubi 85 pesos. Ok. Este Crescencio trae 3, ¿verdad? Es como el de allá. Estas piecitas costan 30 pesos. Ok. De este lado hay mano chica, mano grande. ¿Los billetes siguen en 5? 5 pesos. Ok. Esta es la combinación de la pegatina. Ah, viene combinada con esa. Ok. ¿Y este Crescencio? Este Crescencio lo tengo en 30 pesos. 30 chicos. Vean igual. Tengo el dinosaurio y tengo de mar. Ok. De este lado hay el zumbador. El zumbador está en 55. Es con luz, ¿verdad? Es con luz. Ok. Vean, acá está la calabaza y el cráneo. A ver, prende este, Uli, a ver cómo se ve. De aquel lado. Este lleva pilas. Oye, se ve bien padre. Apaga la luz. Vamos a ver. La de esta. Vean qué padre. ¿Esta me dijiste en 70? En 70. Ok, chicos. Y la docena de estos brillitos viene surtida, ¿verdad? Viene surtida. Ok, chicos. ¿El blay blay? Ah, 35. Ok. ¿Algo más que se me haya pasado? Ah, que va a llegar los mercancías. El chango. El chango, sí, cierto. El chango. El chango grande está en 30 pesos. ¿Cuál es el grande? Este, ¿no? Este es el grande. No, es el chico. El grande es este. El grande en 30. Y el chico 25. Y el chico 25. Cheque. ¿Puedo abrirlo para que lo vean? A ver, enséñanos. Este es el chico. ¿Cada cuánto les llega mercancía a diario, creo, verdad? Este, ¿no? Este me ha estado llegando un poquito más. Vean, estos son los de arena. Son los antiestrés que les encantan a los niños. Y vean el grande. Ahí está el chico y el grande. 25 y 30 pesos. Ya bajaron bastante, ¿verdad? Sí. Ok. 25 y 30, chicos. Les reitero. Ellos son novedades Uli. Están ubicados en el mercado de San Ciprián. Nave verde. Elaboran de lunes a sábado de 8 y media de la mañana a 5 de la tarde. Mínimo para envíos 1.500. Envíos por FedEx, estafeta y camiones. ¿Cuál es el número del grupo de WhatsApp? ¿El primero o el segundo? El segundo. El segundo, chicos. A este, a este, al 55, 49, 58, 78. Pueden mandar su WhatsApp para que los agreguen al grupo. Y pues esto sería todo, amigos. Muchísimas gracias. Y nos vemos en un próximo videito. Gracias, Uli. Gracias, Uli. Nos faltó esta vela. ¿Esta qué costo tiene, Uli? Está en 9 pesos. 9 pesos. Esta es la otra calidad, ¿verdad? Sí. 9 pesos. ¿Cuántas trae la caja? Trae 2. 12 piezas. Y... Es de las que se... Vean. En 100 la caja. 100 la caja con 12, 9 pesos por pieza, chicos. Hagan sus pedidos porque esta mercancía se acaba muy, muy rápido, en verdad. Entonces, ahorita todavía están a tiempo de hacer su pedido para que tengan buenos precios ustedes. Bueno, ustedes como yo, que somos revendedores, para que demos buen precio a nuestros clientes todavía. Cuídense mucho, amigos. Ahora sí, creo que es todo. Nos vemos. Gracias. Gracias.